Con notables resultados e importantes retos en su misión de velar por el cuidado y preservación del patrimonio histórico-cultural, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey celebra el aniversario 26 de su constitución. En ocasión del cumpleaños del colectivo de esta institución, el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia gramontina, Federico Hernández Hernández, entregó una placa conmemorativa a José Rodríguez Barreda, director de la Oficina del Historiador. Es expresión del apoyo que recibimos en los últimos meses, muy de cerca, en las cosas que acontecen en la oficina, en las cosas que acontecen con la ciudad, en las pretensiones que quizás no puedan ser como en años anteriores, no creo que haya que explicar por un 500 días aniversario, que a pesar de las dificultades se van a hacer cosas, se empezaron a hacer cosas, no todas las que se quisieran hacer, ni por la institución ni por las autoridades, pero sí la dirección de la provincia, del gobierno, del partido, de la figura del primer secretario de Estado, apegada constantemente al quehacer de la institución en la manera, sobre todo, creo que es más importante, de qué manera la institución puede imbricarse en las decisiones que le tocan, por supuesto, al partido y al gobierno con relación al tema patrimonial y un poco más allá, como se acaba de decir ahí. A lo largo de 26 años, la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey ha contribuido favorablemente en hacer de la urbe un espacio adecuado, donde coexisten el modernismo con la longevidad. Y Osvani Jiménez Hernández, Televisión Camagüey.